Hola, bienvenidos a Aranita Abordadora Isaac. Vamos a hacer esta puntada que pueden ver en el centro. Es muy sencilla de hacer, así que empecemos a bordar. Vamos a trabajar primero en negro escarchado, hilo cristal, y vamos a trabajar de la siguiente manera. En este girasol, como es muy pequeño, solo lo haré dos veces a cada pétalo. En el otro, que es bastante grande, lo hice cuatro veces. Haremos lo siguiente. Pondremos dos líneas, decíamos, para cada pétalo. Del centro de girasol a contorno. Nuevamente. Esto lo haré así, hasta rellenar todo mi girasol. Como pueden ver, estoy saliendo atrasito de cada línea, para que no aglomere yo toda la parte del centro. Solo una de las dos va al centro, y la otra línea es atrás de ella. Termino de rellenar, y regreso a mostrarles cómo haremos el paso número dos. Bueno, así nos debe de quedar extendido nuestro hilo, y ahora estoy cambiando de color. Estoy usando amarillo oro, y voy a marcar una línea, para recordar que ahí es donde estoy empezando. Lo siguiente que voy a hacer, es hacer un petatillo a mis líneas. Como pueden ver, lo estoy haciendo en la parte de arriba, para que no me pierda yo, en donde es donde estoy trabajando. Así que, pueden ver, es muy fácil esta puntada de hacer. Pero ahorita le vamos a poner un pequeño toque diferente, para que se vea distinta nuestra puntada a un petatillo convencional circular. Bueno, ya llegué al punto donde empecé, ya llevo una vuelta, y ahora voy a ir en mi segunda vuelta. A mi segunda vuelta, le voy a agregar algo diferente. Entonces, continuamos como veníamos. La que está abajo, queda arriba. A ver, es esta. Termino de hacerla, y les muestro qué es lo que le vamos a implementar. Miren, ya llegué a mi punto señalado, y lo que voy a hacer aquí, en mi segunda vuelta, la voy a repetir tal cual la hice anteriormente. No voy a hacer cambio de petatillo, sino nuevamente repito. Las que me quedaron arriba, me quedarán arriba. Las de abajo, igual, me quedan abajo, igual que en mi vuelta anterior. Hasta llegar a mi línea marcada. Como pueden ver aquí, ya se engrosó, la primera se ve delgada, la segunda se ve más gruesa. Ahora sí, hacemos nuestro cambio de petatillo, y las que van a ir, las que van abajo, van a ir arriba, y viceversa. Ahora, en esto, es mi tercer cambio de petatillo, haré tres vueltas iguales, para que sea más grueso mi espiral que estoy haciendo. Entonces, doy tres vueltas igual a esta, y regreso con ustedes. Bueno, ahora, como esta ya lleva tres vueltas, se ve más gruesa, pero como es muy pequeño mi girasol, nada más lo dejaré así, y repetiré. Me regreso, hago cambio de petatillo, y ahora solo daré una vuelta. En el girasol grande, por el tamaño del centro, lo que hice, fue mi primera vuelta una sola, segunda vuelta dos veces igual, tercera vuelta tres veces igual, cuarta vuelta le hice, o cuarto cambio de petatillo hice cuatro vueltas iguales, cinco cambios de petatillo hice cinco vueltas iguales. Entonces, aquí, solamente lo estoy haciendo hasta tres por el cambio, y me estoy regresando a repetir el patrón. Voy a dar una sola vuelta, y luego haré cambio de petatillo para dar dos vueltas. Y nuevamente haré otro cambio de petatillo, y daré tres vueltas. Lo haré como lo hice anteriormente, en la parte de, en medio de mi girasol. Estoy repitiendo el mismo patrón. Aquí, ya llegué a la línea, hago mi cambio de petatillo, ya di una vuelta, ahora voy a dar cambio para hacer dos vueltas iguales. Termino de hacerlo, y les muestro cómo se ve ya repetido el patrón dos veces. Así se ve mi cambio de patrón, dos veces, es decir, que he hecho seis cambios de petatillo, a cada cambio le agregué una línea, y al tercero volví a repetir. En mi girasol grande hice 15 cambios de petatillo, es decir, repetí el patrón tres veces, porque ahí lo hice hasta cinco. Y ahora pueden notar que ya van marcado, según el pétalo, con líneas rojas hacia el centro. Bueno, aquí me equivoqué. Pero van marcados hacia el centro nuestros pétalos. Y lo que haremos ahora es trabajar sección por sección. Lo haremos con punto atrás sobre líneas. De la siguiente manera. Aquí salí, mero donde está la línea roja que marqué. Voy a cerrar acá. Nuevamente voy a salir en esa línea. Hago punto atrás. Las acomodo. Y cierro aquí. Eso mismo voy a repetir a cada sección. Le voy a dar las vueltas necesarias, o ida y vuelta, hasta que cubra yo ese espacio. Y lo haré de esta manera para que se pueda ver como un poco marcado, como unas hendiduras en mi girasol. Ahora salgo aquí abajo y voy a repetir eso a las líneas que corresponden de frente al siguiente pétalo. Cierro aquí. Y repito. Hacemos esto hasta rellenar cada espacio marcado. Y vamos acomodando. Y bueno, eso es todo lo que tendríamos que hacer para sacar este centro de girasol. Les muestro cómo se ve el resultado final en mi girasol grande. Y bien, bueno, así es nuestro resultado. Aquí pueden ver cómo se va viendo como una espiral. Aquí les decía, este por el tamaño. Es un poquito más grande que mi puño. Son 15 repeticiones de petatillo. Y aquí marqué mis líneas, pueden ver. Y fui haciendo punto atrás. Espero les haya gustado esta puntada. Y la pongan en práctica en sus labores. No se pierdan el siguiente video. Ustedes deciden que bordamos si una mariposa grande o una mariposa pequeña. Sigan aquí en Arañita Bordadora Isaac. Que estén bien. Saludos.